What you know about love baby Come and tell me I want you to tell me What you know about love mo Me despierto como a las 6 de la mañana Cojo el celular y de una vez te digo que lo que es Bueno tía princesa como fue que amanecí De una pregunta chanty cuando es que tu me vas a caer Pero ay mami mami ay mami mami Tu sabes muy bien lo que a mi tu me haces Párate párate vamos a hacer una pregunta mi amor Escucho Dime que sabes de amor Baby come tell me You know that I really need you in my life I want you forever with me Yo quiero el reto de mi vida contigo mi amor Obviamente todo en esta vida no es de color Pero yo te necesito a mi alrededor En una relación van a haber buenas y también peor Tu significa todo para mi No quiero que nunca te vayas baby stay with me El reto de mi vida contigo lo quiero compartir Tu un bien no sabe que sin ti yo no puedo vivir Ok baby you know you mean the world to me I'm not really lying cause I know where I meant to be I know sometimes in some things we don't agree But now in understanding you I got a degree Baby girl you know you fine as fuck I ain't telling you I need you so bad I'm being straight up But now let me keep it above It's not just me I know that you also want my love I know that you also want my love Parate parate vamos a hacer una pregunta mi amor Escucho Dime que sabes de amor Baby come tell me You know that I really need you with my life I want you forever with me Dime que sabes de amor Baby come tell me You know that I really need you with my life I want you forever with me Un besoero Esto pa' ti mi amor No sabe que ya tengo pedo 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 Gracias.